...y comienza el combate con magnífico ritmo, otra vez Kiko. Lo poquito que le acabamos de ver, pero es que Kiko nos muestra una seguridad bastante... Ha salido muy bien Kiko, con mucha fe. Inclusivos en los primeros 3-4 saltos y se coloca ahí en una zona peligrosa. Buenas combinaciones, atención que otra vez sigue Kiko. Alastros Aires, que tiene que refugiarse en el desahogado, intenta ahí desgranar a otra izquierda potentísima de Kiko Martínez. Todo de su público, Damián Marquiano, vender cara a su derrota, y yo creo que eso no le conviene al boxeador argentino... ...que lo que tenía que hacer era desplazarse, intentar marcharse un poco, pero afortunadamente de cara a nuestros intereses... ...también muy valiente el boxeador argentino y ahora cae después de la 1. 6 saltos, que es corto, pelean Argentina, 3 jueces argentinos, vamos a intentar acabar por la vía rápida. Tremendo, tremendo, ahí va Kiko Martínez, que quiere dejarnos con buen sabor de boca y terminar por la vía del cloroformo... ...si es posible en este primer round, que valiente el boxeador argentino. ...entre los dos en esa pelea, en el infighting, sale ahí pegando Kiko Martínez. La campeones mundiales ha implementado a Silent Mabusa, hemos hablado de Abner Mares, campeones del mundo... ...y piensa que Kiko Martínez... ...el recto de izquierda, ahora con la izquierda un poquito más baja, para sacar otro crochet de izquierda terrible... ...de Kiko Martínez, que hace que desestabilice otra izquierda abajo, y está haciendo un trabajo de demolición... ...el campeón español fantástico, lo mejor es que le estamos viendo con una chispa increíble... ...después de la derrota con Carl Frampton, está otra vez dejándonos un gran sabor de boca derecha... ...otra vez, está otra vez que repite y está... ...yo creo que empieza a pensar que esto es demasiado perfecto... ...por saber que está delante de sus aficionados, que hoy defiende a los goceadores del Gentil, otra derecha abajo... ...ya no, 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 no puede más, el árbitro perfecto, el señor Hernán Guajardo, victoria incuestionable... ...y muy buena victoria, magnífica victoria, porque ya habíamos dicho quién era este goceador... ...que había hecho la distancia con gente como Abner Mares, un campeonísimo invicto de la división Supergallo... ...y ahora va a pasar al peso pluma, que pelea mañana precisamente, me parece, con Ponce de León, ¿no? Con Ponce de León, sí, el campeonato del mundo del peso pluma, pues con ellos dos ha peleado Marchiano... ...yo destaco, Kiko me ha gustado mucho, mucho, y sobre todo Kiko Martínez, lo que me ha gustado... ...no solo en el aspecto ofensivo, sino que defensivamente le he visto muy bien, moviendo la cabeza... ...quitándose manos y manteniendo la guardia siempre bien pegada... ...yo destaco la seguridad que ha mostrado y sobre todo la correctísima ejecución... ...cómo le ha cogido bien el sentido de la contra al goceador argentino, mirad que siempre le sorprende con el croche... ...de contra, a ver si sale ahí una mano izquierda, ahí... ...desde el primer croche que le ha pegado cerca de la región auricular, creo que le estarán pitando los oídos al goceador... ...fígate el detalle, Óscar, Kiko ha pegado mucho, ¿se ha llevado alguna mano del argentino? No, no, es fantástico la presentación de hoy... ...porque el argentino ha tirado golpes, ¿eh? Sí, 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 ha sabido ballestear, quitarse un poquito las manos... ...se ha quitado muy bien, me ha gustado Kiko, bien... ...no, no, y eso es de un boceador roto completamente, ¿eh? Es un boceador cuajado.